Estoy tan enamorado Ahí, ahí, ahí Esta negra linda cámara que me vuelve loco Esta negra linda cámara que me dio mi loca Lo más que me gusta es el café que ella prepara Lo más que me gusta es la comida que ella cocina Lo más que me gusta es el café que ella prepara Lo más que me gusta es la comida que ella cocina Ahí, ahí, ahí Esta negra linda cámara que me dio mi loca Esta negra linda cámara que me dio mi loca Quiquiripo, Mandinga Quiquiripo, Mandinga Quiquiripo, Mandinga Quiquiripo, Mandinga Quiquiripo, Mandinga Lo más que me gusta es el café como lo fue la Tomasa Quiquiripo, Mandinga 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 Música No sé cómo traer a mi negra candela, lo que más me gusta es cómo cocina, lo quiero tenerla siempre a mi lado, lo más que me gusta es el café que ella prepara, lo más que me gusta es la comida que ella cocina, lo más que me gusta es el café que ella prepara, lo más que me gusta es la comida que ella cocina. ¡Ay! 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 ¡Ay!